Muy buenos días a todos. Hoy es viernes día 17 de diciembre. Como todos los viernes es día penitencial en que somos invitados a mirar a la cruz de Cristo. Somos invitados a mirar el amor tan grande que nos ha tenido el propio Jesucristo hasta morir por nosotros. La cruz forma parte del vivir cristiano. Quien quiera ser testigo de Cristo, quien quiera ser seguidor suyo, ha de tomar la cruz cada día y seguirle. Por tanto, la cruz para nosotros no es simplemente un instrumento de martirio que no fue para Jesús, sino que es también pues camino, salvación, signo de vida. Por eso la ponemos siempre en el horizonte y por eso incluso la trazamos sobre nuestro cuerpo, pidiendo a Dios que esté siempre dominando nuestro pensamiento que esté también en nuestro corazón, que esté en nuestras obras. Por eso nos asignamos siempre con la cruz de Cristo y bendecimos con la cruz del Señor cuando evocamos su bendición, cuando pedimos que Él esté junto a nosotros. Por otro lado, el viernes siempre decimos de Él que es penitencial porque es un día en el que no solo recitamos el Salmo 50, el Salmo penitencial por antonomasia, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, el famoso Salmo miserere, sino también somos invitados a la confesión, a la penitencia. Qué buena preparación para la Navidad sería el limpiar el alma, el limpiar el corazón para que Dios pueda nacer en Él en nuestra vida y realmente que cada uno de nosotros sea casa de Dios, sea lugar de Dios. Pues ahí está también como un proyecto, ¿no? No lo dejemos para última hora, si no lo hemos hecho, acercarnos a la confesión, buscar confesor, para que realmente vivamos el sentido del Adviento y sobre todo para vivir plenamente el sentido de la Navidad, Dios que nace en cada uno. Este día 17 de diciembre, del 17 hasta el 23, se llaman Ferias Privilegiadas de Adviento. También se le denomina días de la O. La O es la primera letra de las antífonas que se recitan todos estos días, del 17 al 23, en el Magnificat, en la hora litúrgica de las vísperas, ¿no? Cuando recitamos esas antífonas de O, Emmanuel, O, Raíz de la Casa de Israel, O, Pastor, O, E, pues esas son esas antífonas, ¿no? También en estos días, lo celebraremos mañana, Nuestra Señora de la O, o Nuestra Señora de la Esperanza, la Virgen grávida, la Virgen que está llena de Dios, llena de gracia, que da a luz al Salvador y que está en esa espera, ¿no? Estos días también se denominan Novena de la Navidad, como preparación ya inmediata, ¿no? O incluso, pues, ferias de aguinaldos, que en tantos lugares, pues se van cantando, cantando villancicos y pidiendo aguinaldos, ¿no? Bueno, pues es algo realmente hermoso, muy bonito, que dediquemos estos días intensificando en la oración, intensificando en la escucha de la Palabra de Dios, intensificando en la meditación, ¿eh? Y preparando casa y, sobre todo, la persona, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Evangelio del día de hoy. Es el Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, del 1 al 17. Lo primero que hace Mateo es, por así decir, certificar de dónde procede el nacimiento en nuestra carne del Hijo de Dios. Jesucristo, como Dios, no tiene principio ni fin, es eterno y vive para siempre, ¿no? Pero sí tiene comienzo su nacimiento en nuestra carne, ¿no? Y, por tanto, lo que hace este Evangelio es la genealogía de Jesucristo. Hay algunos que, bueno, pues que dicen, bueno, es un cúmulo de nombres, ¿eh? No son solamente nombres. Hay toda una historia, ¿no? Una historia. Es verdad que parte de Abraham, el padre en la fe, ¿no? Y a partir de ese punto, pues va enlazando todas las generaciones hasta José, el que hace de padre del Señor, el esposo de la Virgen María, de la cual nació Jesús y amado Cristo. En todo ese elenco de personas hay personas maravillosas y grandes y buenas y hay personas, pues también con sus errores, ¿no? El propio David, ¿no? Pues es el que se encapricha de Bessabé y que manda a matar a Uriah, a Selitita, ¿no? Y, sin embargo, pues Dios se vale de él, ¿no? Y así, pues también se cita, pues hay algunas prostitutas, ¿no? Tamar, Fares, Zará. Hay de todo, de todo un poco. Porque en la vida, y todos los tenemos, pues más de un garbanzo negro, como solemos decir coloquialmente, ¿no? O más de una persona que, bueno, pues con sus errores, nosotros mismos. No somos perfectos, no somos inmaculados. Eso solo nuestro Señor Jesucristo y la Virgen Santísima. Los demás, pues tenemos fallos, tenemos errores, tenemos pecados. Y Dios ha valido incluso de nuestra pequeñez y de nuestras miserias para sacar adelante su proyecto, ¿no? Pues miremoslo siempre así, ¿no? Al final del camino me dirán, has vivido, has amado. Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Decía Pedro Casaldáliga, ¿no? Ese obispo nacido en España, pero implicado muchísimo en Brasil, ¿no? Son nombres y más nombres. Nombres que son rostros, historias personales. Ejemplares algunas, no tan ejemplares otras. En su mayoría, más bien grises y anónimas. Todas estas generaciones condujeron al pueblo de Israel al encuentro del Mesías esperado. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Nosotros podríamos evocar agradecidamente los nombres, rostros, historias personales. De tantas personas, unas más conocidas, otras menos, que nos han llevado hasta Jesús. Al evocarlas, nace en nuestro corazón el deseo de que nos añadan a la lista, también a nosotros, para que podamos ser acompañantes de hermanos, de hermanas, nuestros, que desean encontrarse con Cristo, ¿no? Pues sí. Y seguramente que repasando nuestra lista personal, pues están nuestras familias, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras personas que hemos conocido, que hemos tratado, las catequistas que tuvimos, los párrocos, los maestros, los compañeros de colegio, compañeros de trabajo. Tantas personas, catequistas, que nos han ayudado en el camino de la fe. Unos, pues muy buenos y otros, pues de aquella manera, y nosotros también, ¿no? Pues el Señor quiere nacer en nuestra historia. Y no quiere nacer, pues de una forma que podía haberlo elegido, ¿no? Es decir, pues me aparezco y empiezo a asistir y ya está, ¿no? No, quiso tener una familia, un padre, una madre, quiso nacer en un pueblo humilde, sencillo, pobre, quiso pasar por todos nuestros estadios, ¿no? El hambre, la enfermedad, el dolor, la pena, la tristeza, la alegría, la gratitud, el curar, el sanar, todo lo experimentó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y así queremos también que nosotros sigamos llevando a Cristo a los demás, ¿no? Pues que esta genealogía nos ayude en este sentido, ¿no? Hoy la Iglesia celebra también la memoria, entre otros santos, de Santa Yolanda. Su nombre, según dicen, quiere decir de color violáceo, Yolanda. Era hija de Margarita de Courtenay, una familia francesa muy acomodada. Nunca quiso aceptar el rango social al que pertenecía, por nacimiento o por herencia. Era una chica coherente con sus principios cristianos, vividos y asimilados al 100%. A raíz de que hizo un viaje a Luxemburgo, le entraron enormes deseos de entrar en un monasterio regentado por las hermanas dominicas, las monjas dominicas. Lo hizo, sin embargo, en contra de los deseos y de las ilusiones que su madre había puesto en ella para su futuro. Todo el afán de su madre era sacarla o arrancarla de la Iglesia para que viviera las fiestas mundanas que, aunque estén bien, no le llenaban sus sanguelos de perfección. Un día se cansó de su madre y se escapó de casa para encerrarse en una cueva para que nadie la viera. Estando sola, pensó en cómo se encontraría su madre y su mundo social de relaciones humanas. La madre que estuvo a la búsqueda de la hija, al encontrarla, le rogó que volviese a casa, aunque mantuviera su decisión de hacerse monja. Su madre, al darse cuenta de la voluntad de su hija, aceptó que se fuera al monasterio de Mariental. Pronto, debido a sus cualidades, la eligieron abadesa, superiora. Durante 25 años fue modelo para toda la comunidad. Murió en el año 1283. Pues muchas felicidades a todas las que lleven este nombre, Yolanda. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maranata, ven Señor Jesús, ven, oh Emmanuel, ven, ven que te esperamos, que te anhelamos, ven pronto Señor, no tardes más. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.